la del sustantivo ojo desde el latín oculum. Marcamos que las dos ues son breves y aquí como podemos suponer oculum ojo hay bastante evolución que explicar así que tenemos que resumir y poner la letra un poco pequeñita. Lo primero como siempre caída de m final y abertura de u breve por tanto tenemos óculo. Ahora como estamos viendo la sílaba co o en el étimo original q es la penúltima sílaba y como es breve eso significa que el acento va en la sílaba anterior por eso oculum óculo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora tenemos la pérdida de vocales intertónicas concretamente de la postónica por tanto tenemos óculo. El siguiente paso es la palatalización de la k implosiva que se convierte en una yod por tanto tenemos óilo y claro esta yod va a afectar a la l y la va a palatalizar por tanto en principio tenemos óleo con este sonido que todavía existe en algunas variedades del español óleo y luego tenemos otro paso más que es la deslateralización de este sonido palatal. Entonces pasamos desde óleo a óleo y luego como recordaremos de otra palabra bastante similar filium a hijo entre óleo y ojo tenemos nada más y nada menos que el reajuste de las sibilantes un tema demasiado complejo para tratarlo en este vídeo o incluso en el artículo original por eso necesita su propio artículo y si deseas anhelas que lo publique dirígete a delcastellano.com barra mecenas hazte mecenas y podrás votar cuál será el siguiente artículo. La cuestión antes del reajuste de las sibilantes tenemos hoyo y después tenemos ya el actual ojo